Música Y la bomba que te parece esa morra La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está bailando Que todos andan herirando un arco La que anda bailando, es el ego Y el tío todo un verbo Tomamos tragos y pero solo De la estación Y la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Y la que anda bailando, es el barco sonido Te digo Que estoy frío, pero de la que anda Tienes tu mano, no va Y así se Y la que anda bailando, es el barco sonido Y no soy un batón que tiene valor Y la que anda bailando, es el barco sonido Y la que anda bailando, es el barco sonido Y no soy un batón que tiene valor Y la que anda bailando, es el barco sonido ¡Suscríbete al canal!